Y ayer, como estábamos hablando del presupuesto general de la nación, doctor Fernando, apareció una figura que le llamo yo el bombero del gobierno Petro. Bombero no porque haga una cosa distinta a la de apagar incendios. Ayer apareció el ministro Ocampo y dio unas palabras que yo ya no sé qué hacer. ¿A quién le creemos? Al presidente Petro, que es un economista, a la ministra de Ambiente y a la ministra de Minas, la una que es filósofa, o al ministro Ocampo, que es el economista, que está en propiedad del Ministerio de Hacienda. Escuchemos cómo trata de corregir lo que ha dicho el presidente Petro y lo que ha dicho la ministra de Minas y la viceministra Beliza, también de Minas y Nereo. Escuchemos. Les dije, de hecho, la semana pasada en Washington que vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones. El tema de, digamos, de exploración de petróleo y gas es un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver qué se necesita en esa materia para garantizar que el país tiene un buen volumen de exportaciones y, por lo tanto, la capacidad para sostener una balanza de pagos sólida. Yo creo que esas son las noticias positivas y esperamos que, digamos, ese compromiso con la estabilidad macroeconómica sea reconocida por los mercados. El día de hoy, como el viernes, fue un día de incertidumbre, pero nosotros esperamos que ya los próximos días se comienzan a calmar los mercados. Pues se acaba de acalmar un pronunciamiento en contra de todo lo que ha dicho el presidente Petro y sus ministros. A calmar los mercados, hágame el favor. El mercado del dólar se está comportando de una manera muy llamativa, de mal. Sobre eso hemos hablado poco, pero el precio del dólar ayer subió más de 100 pesos y hay mucha gente que está comprando dólares porque teme lo que está pasando, porque no le cree a las políticas económicas del gobierno y porque ve que el dólar es un buen refugio para su capital. Pero lo cierto es que el precio del dólar está subiendo mucho. En este momento, ¿en qué iniciará la jornada del dólar? Podríamos saberlo. Es algo así como 4.750 pesos en esos alrededores. Ya le reviso en cómo arranca la jornada. El dólar, entre tanto, quiero recordar, doctor Fernando, mientras busco el dato del dólar, quiero recordar que el 29 de junio el dólar estaba en 3.920 con 14 centavos de peso. Hoy está en 4.783 pesos. Eso fue el último dato que vi ayer de precio del dólar en la tarde, sobre las 12.45 de la tarde. Decía Gustavo Petro, precisamente, doctor Fernando, en momentos en que el dólar todavía no tomaba este vuelo. Estaba todavía en los 3.900 pesos, decía Gustavo Petro. A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros. Lo decía este distinguido economista presidente y pues le falló el cálculo, ¿no? Se equivocó. Un poquito se equivocó. Los que no le creyeron y pusieron su dinero en dólares están ganando un platal. De 3.900 pesos a 4.800 prácticamente. Sí, señor, prácticamente. Dólar al alza, la TRM arranca en 4.744 con 4 centavos. Ahí arranca. Ahí arranca. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Viene de 3.900 pesos. Sobre eso no se habla. Sobre eso... Ahí no hay bombero que apague ese incendio. No, no. No, difícil. Difícil y más con los anuncios. Además, esta contradicción de una cosa dice el presidente y otra cosa dice el ministro, pues se generan una cosa apenas elemental, ¿no? Inseguridad. Y ante la inseguridad que hace la gente, ¿se abstiene? No, pues se abstiene, ¿no? Bueno, se va a comprar dólares, compra dólares y pone a salvo su capital en dólares porque, pues, el panorama es bastante oscuro en esa materia. Y sobre eso no habla nadie. El ministro de Hacienda no tiene nada que decir. El presidente de la República mucho menos porque ya dijo que no compraran dólares cuando estaba en 3.900 y ahora está en 4.700 y la gente que le creyó estará diciendo, bueno, presidente, ¿y entonces yo qué hago? Yo tenía mi platica y con esa platica compraba una determinada cantidad de dólares a 3.900 y ahora 4.000, casi 4.800 pesos, pues, la pérdida que tengo es enorme. ¿Usted qué me dice? Ay, no hay quien responda. Bueno. Le ha preguntado mucho al presidente. Presidente, ¿y entonces qué hacíamos los que creímos en usted? Pues nada.